¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento, las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo, reír contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo Gracias Ya cerré la puerta de mi corazón y te dejé afuera A romper, romper cadenas Construemos un nuevo camino Júper Canino M Rahmen, sus drivera Ti peuter, es el regalo más rosa Que me alegre, tu carros cuándo esony Yo estoy muy DPvo, el colega Mi vierde, estoy muy sporروide Guardando Megis ¿Si tú no necesitas Gracias.